la déjalo un ratito ahí ahí está agarrando aviado estuvo buena la correteada pero ha llegado muy a tiempo estaba muerto completamente y parece que está reviviendo mira lo vas a que le vaya si pero lo tenemos que cuidar un rato y ya se alivianó déjalo un ratito más para que se aliviane más y y y y y y y